como estamos como les va waffles y pollo chicken and waffle chicken and waffle a chicken and waffle eso vamos a hacer hoy un paso previo hicimos ayer que fue macerar el pollo básicamente no tengo una heladera y todo maceradito todo hay un aderezo salsa picante de mango vamos a hacer una reversión de esa salsa pero de duraznos así sí sí por eso tengo licuadora por eso tengo sartenes por eso tengo esta guaflera y digo esta guaflera con esta guaflera porque esta guaflera es la que me regalan ustedes con todo el chat se coordinaron y hicieron un vídeo se coordinaron y hicieron cosas y me trajeron una guaflera hasta acá y vamos a tener que estrenarla entonces la regalación de cumpleaños que me hicieron ustedes la vamos a usar hoy arrancamos con la salsa tempranito tempranito como para conversar en el medio porque si no arrancamos no voy a usar pan rallado no no porque la idea es hacerlo lo más clásicas posibles y las clásicas alitas de pollo que en este caso son patas no llevan pan rallado ay no deje espacio no deje espacio para la salsa no deje espacio ya fue si las comento la única diferencia es que no las voy a freír waffles belgas esta es la receta original con polvo de hornear porque es la más fácil de hacer la más sencilla la más rápida la que voy a decir pongo ahí no me estoy ya está me sale bien no pasa nada es esta dicho lo de los waffles belga el pollo lo tengo macerándose lo tengo macerándose en que en especias como pimentón sal pimienta y mostaza que lo fue lo pusimos ayer y hicimos lo que se llama una buttermilk o básicamente suero de leche la buttermilk es el suero de leche como lo logras en tibias leche hasta que no te queme le tiras un le tiras limón y dejas que se estacione un rato eso se va a cortar y eso es lo que usas no lo quieres hacer no pasa nada es un paso más que te va a dar un poco más de sabor si me falta decirles lo de lo de la salsa picante de duraznos es básicamente una mermelada de duraznos pero con unos chilitos estos muy parecidos al peperon chino es otra variedad al peperon chino italiano puedes hacerlo con cualquier picante vos quieras va a perder un poco el picor sí porque porque es una mermelada entonces el azúcar lo va a pagar un poco a ese gran picante que tiene eso a gusto eso a gusto tengo duraznos porque elegí duraznos porque la pulpa es bastante parecida al mango la textura es bastante parecida al mango ves los podría blanquear para sacar la piel más fácil sumerjo así en agua caliente hirviendo voy a poner agua para que sea más fácil el licuado total va a reducir porque va a estar menos siendo una mermelada y acá le voy a agregar algo más por ahora no pero primero voy a iniciar lo que es la la mermelada por lo menos de duraznos para que vaya haciéndose de un poquito voy a poner azúcar ahí de a poquito de a poquito de pasito por las piedras como decía uno por acá voy a hacer la segunda parte que es básicamente tomate quieres usar una salsa de tomate nomás usala es usala tampoco precisas tanto no lo querés hacer con tomate no lo haga el tomate te va a dar un poquito más de textura un poquito más de sabor voy a sacarle un poco de semillas a muchos de estos porque la semilla de es lo que pica y de verdad que tan malazo esto picante el aroma la querés más o menos picante depende de la cantidad y al ser chiquitos no tienen tantas tantas nervaduras adentro simplemente corto el cabo y como que lo aplasto y lo roto la cantidad de azúcar que yo le ponga por supuesto se va a traducir en el dulce que sea esa mermelada y en lo espeso que quede cuando se enfríe ruido de batidora ahora importante es meterle el hocico acá adentro pegarle una olfateada hasta que quede ciego del picante voy a hacer mezclas acá mezcla de recetas en orden todo 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 en orden si tengo que derretir manteca manteca derretida de polvo de hornear es cucharada chica le voy a poner dudas harina polvo de hornear sal azúcar todo mezcladito todo integrado huevos todo lo seco con todo el oriquido y le voy a agregar la manteca la manteca de polvo de hornear thick boy eh eh oh thick boy god damn que trae el pollo mirá cuando yo abra esto y te lo muestre vas a decir o no es el pollo que dejamos macerar ayer en buttermilk está con un poquito de saborcito con una sal una pimienta un poquito de pimentón un poquito de mostaza vamos a mezclas harina acá mezclas harina y especias para darle una cobertura a ese pollo a ese pollo lo voy a hacer al horno no lo voy a freír lo voy a hacer al horno lo voy a hacer acá arriba acuérdense el apanado del pollo frito el original pimentón mostaza sal pimienta y una pizquita mínima de comino como para que tenga ah una especie o ah algo más o sea una mezcla el pollo frito original de original de mother fucker el único inigualable no lleva no por ninguna circunstancia lleva apanado con pan rallado lo único que lleva es esta mezcla de harina y especias entonces yo voy a sacar el pollo de ahí que está con piel está con todo no le querés dejar la piel no se la dejes tiro pollo para acá lo mezclo y mezclo y lo voy poniendo ahí y después lo tiro para el horno así de fácil mientras eso se hace y después tenemos que pasar los waffles así pa 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 voy a meter la mano ahí te imaginaba empezaba a vomitar entonces ay que ternura que tiene esto ya así ves y mezclo mezclas y apretujas mezclas y apretujas el pollo ya está condimentado de anoche pow pow le pegás unos viajes y como decimos acá listo el pollo voy a tirar esto al horno a ti this no no ay no puede ser ay no puede ser no me entra la reja pero no pasa nada peor es morirse pow 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 yo te lo abro así y vos ah lo ves ah lo ves voy a probar con una cucharada y vamos ajustando el tamaño a medida que va sucediendo si oh me gusta la textura de esta masita ay que linda ay que linda funciona chat funciona voy a hacer así y voy a poner como una cucharada y media en cada uno para que queden thick boy what a maravish que perfección que perfección conjoined o sea que que ay están calientes me quemo me quemo estos weffles no habían podido ser si no ser por ustedes de no ser por ustedes esta cantidad de weffles así no habían podido ser suceder ajá mtc mtc a ver pa como esta con esta salsilla oh holy shit bello déjame pegar un mordisco a este chicken with the chicken on the chicken give me the chicken dame esto pa acá dame esto pa acá como si 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 que bien y eso que vieron que no están fritas pa le aplique un un dientazo al hueso ahí casi me muero ay dios mio en fin chicken waffles un montón esa salsa está despegada háganla conservenla usenla cómenla pica si no la quieren tan picante bajenle el picor pero está buenísima para aderezar lo que sea vámonos no hay mucho más para hacer pasaron bien pasaron lindo ok está bien está bien nos vemos chau 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 chau